Chucho duerme en un área por fuera vista del público, es un área de manejo y básicamente ahí duerme por cuestiones de seguridad y también para facilitar su manejo y el manejo de la exhibición. Digamos que en el día, obviamente como está todo el día ahí, se producen todos los que son los residuos, tanto animales como vegetales, los cuales deben ser recogidos en la mañana para que él encuentre un entorno limpio y de esta manera, por eso es que duerme adentro, tanto por su seguridad como para facilitar que en la mañana su cuidador pueda ingresar hacia el recinto. Él básicamente se levanta en dos patas, de pronto se acerca a la malla para que puedan revisarlo. Entonces recibe un chequeo diario antes de salir a la exhibición, tanto por nuestros profesionales como por el cuidador. Una vez que él sale la exhibición, se encuentra con la primera ración de su dieta. Esto ocurre entre 8 y 8 y media de la mañana. La primera ración de su dieta está compuesta principalmente por vegetales y frutas, pero también con un poco de concentrado. Lo primero es contarles que los osos andinos, a pesar que habitan principalmente en bosques andinos, no son exclusivos de estos ecosistemas. De hecho, en Perú hay una población de osos de antiojos que viven a lo largo del año y permanentemente en un ecosistema seco, en un bosque seco que alcanza hasta los 40 grados centígrados. Esto definitivamente nos demuestra que como especie los osos andinos no están desadaptados a vivir en zonas con temperaturas altas. De hecho, en Colombia hay muchos registros en el Valle del Magdalena Medio a altitudes entre 200 y 500 metros sobre el nivel del mar. Igual tenemos registros en el Amazonas. Entonces, es una especie que definitivamente puede vivir en diferentes ecosistemas. Y como individuo, el oso, digamos, que debe estar en el sitio en donde tiene los mejores cuidados y en este momento es el zoológico Barranquilla. Como todos saben, el zoológico Barranquilla es una de las entidades más queridas por los barranquilleros y digamos que hemos tenido un apoyo de parte de la ciudadanía. La visitación ha continuado, hay mucha curiosidad por este oso y de ninguna manera ha habido una respuesta negativa a la intención que tenían de llevarse. La verdad no estoy de acuerdo porque si está aquí en el zoológico, aquí está bien, tiene su pareja y aquí están las condiciones óptimas para que él pueda estar. No, que se quede aquí en el zoológico porque ya está ambientado aquí, entonces ya no es capaz de sobrevivir por fuera. A ver, es mejor. Pues no, me parece bien para que tengan en cuenta más a los animales, porque los animales también son seres vivientes como uno y sienten y todo. Hay que darle una oportunidad más a ellos. Pues mira, como que amo a Barranquilla, pues me gustaría que no se llevaran esa atracción. Pero si el animalito lleva mucho tiempo acá, no lo sé, hace años que no los traíamos al zoológico, o sea, a mi nieta. Si está sufriendo y lo han sacado de su hábitat, pues yo aceptaría que el zoológico aquí sí es ese animal, pero aceptaría por la felicidad del animalito. La verdad no estoy de acuerdo, pienso que deben dejarlo aquí en el zoológico. Ahora, si miramos desde la perspectiva de su hábitat, tendríamos que mirar pues viéndolo aquí para que los niños y la gente lo conozca, pues uno tiene acceso a ver todo lo que él tiene como especie. Entonces, pienso que no, no deben trasladarlo. Gracias. 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 Gracias.